Pero dijimos al comienzo que el ITC Canarias era ICPA más buenas prácticas, más indicador de transparencia voluntaria. ¿Y cuáles son esas buenas prácticas que vamos a valorar? Pues van a ser seis. El año pasado teníamos cinco, este año hemos incorporado una más. En primer lugar, el informe anual de transparencia, del grado de aplicación y cumplimiento de la ley. Eso es obligatorio para la administración pública de la comunidad autónoma y no para sus organismos dependientes, si no recuerdo mal, pero nosotros consideramos que cada organismo puede hacer su propia labor de transparencia y publicar su propio informe. Estoy cumpliendo en esto, no cumplo en lo otro. ¿Y por qué no cumplo? No cumplo porque no tengo medios de ese informe. El informe este está regulado en una orden de la Consejería de Presidencia de junio del 2016, en el que establece cuál es el contenido del informe anual y en el que hay que explicar una serie de cuestiones respecto a publicidad activa, una serie de cuestiones respecto al derecho de acceso y por qué no estoy cumpliendo en cada momento la ley de transparencia, el ejercicio de autoevaluación también de la propia administración. Bueno, pues si se publica y lo hace cada ente sujeto a transparencia, pues nosotros lo vamos a considerar. El ITV siempre suma sobre el ICPA, ¿vale? La nota realmente es el índice de cumplimiento de publicidad activa y esto es una puntuación adicional de un punto que pueden obtener todas las entidades para mejorar la nota obtenida en las informaciones obligatorias. Nunca resta, ¿vale? O sea que todo esto son puntuaciones adicionales, buenas prácticas que no están obligatorias en la ley, les insisto, pero que el comisionado considera que eso hay que valorarlo y porque beneficia a la transparencia. Y aprovecho, mientras pasa la transparencia, tengan en cuenta una cosa, y de hecho aparecerá ya no se está en mandato, otro informe o más trabajo, más horas, un día de trabajo. La forma más simple de hacer este informe es precisamente darle a la tecla imprimir de la carga de este aplicativo. Cuando ustedes han acabado de cargar y han rendido, han hecho su autoevaluación, nos lo han presentado, le dan a la tecla de imprimir y el programa les imprimirá en PDF. Creo que es el informato, un borrador de este informe. Este es el informe que ustedes pueden someter en el caso de entidades públicas a su director general o a su consejo de administración en el caso de una empresa pública, a sus jefes. Realmente es el informe que lo publican, añade nota, pero en realidad esto no es un trabajo más para, una vez que está hecha la autoevaluación a través de la aplicación de Canaria, no es que estamos encargándole un trabajo más, sino que estamos diciendo, oiga, usted, impriman esto, impriman su autoevaluación y ya tienen su informe anual de transparencia, el propio. Luego, diríamos, aparecerá el que el comisionado valida en función de su presentación de declaración de la transparencia. Y tengan en cuenta que a veces, el año pasado, la experiencia que tenemos, no es que el comisionado llegue luego con el recorte y lo rebaje. En algunos casos lo aumentamos, porque se habían equivocado contra sí mismos. Es decir, hubo generalmente recortes de no más de medio punto y en algunos casos aumentos de más de medio punto, porque habían presentado la declaración y no habían equivocado contra sí mismos. Por lo tanto, está el informe anual, que en realidad es la impresión de su autoevaluación, ese es su informe, y luego está el que aparecerá en el informe global que se presenta en el Parlamento por nuestra parte y que se defiende justamente en esta mesa ante la Comisión de Gobernación, en el que ya aparecen cada uno, luego lo verán con sus puntuaciones. Adelante, señor presidente. De los tres cuestionarios que ya hay que cumplimentar, el primero que es el de carácter general, creo recordar, se incluye si está el informe anual. El informe anual, estamos hablando del 2018, no puede estar porque aún la Dirección General de Transparencia no lo ha elaborado. Está el del 17, y es un informe anual que está en el portal de transparencia del gobierno, el informe anual del 17, pero de toda la Administración, tanto la Administración, que ustedes entienden, como los 11 departamentos, más organismos autónomos, entidades públicas, empresariales, fundaciones, consorcios, que es un único informe que hace la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana. Entonces, yo, Fundación, entiendo que ese informe está, lo he subido porque forma parte del informe general, que entiendo que las sociedades mercantiles serían igual y el resto de los organismos y entidades. No sé si me estoy… Mira, eso forma parte, digamos, ya de la autoorganización del propio gobierno. Es decir, si la Consejería, en este caso la Dirección General de Transparencia, entiende que para hacer su informe global de la comunidad autónoma le requiere a todos ustedes su propio informe, que es este, que no es un requisito, diríamos, nuevo, que es imprimir la autoevaluación y en base a ese consolidar su informe anual, pues esto es una cuestión que pertenece a su autoorganización. Ahora, si además de eso cada institución lo publica, en el momento de presentarlo puede coger el PDF y subirlo y aparecer. Si además de eso cada institución lo publica en su web, añade, como decía José María, un fragmento de punto, un quinto de punto a su nota anual, simplemente por haber subido a la web esto. Pero en realidad tiene dos utilidades. Uno, para que reporten a la Dirección General de Transparencia del Gobierno y el Gobierno consolide su informe anual y un segundo para que sus propios públicos, no solo piensen, por favor, en el comisionado, piensen en sus públicos, en la gente que les visita, cada cual tiene en función de su especialidad, de su materia, sus personas a las que atiende a través de la web y a través del portal, para que la gente sepa cómo están trabajando en información a la gente, es decir, cómo le están contando en las... Esto es un ejercicio, como yo digo muchas veces, de transparencia sobre la transparencia, de metatransparencia, es decir, mira, nosotros, además de ser transparentes, les contamos cómo somos transparentes y eso es... Y se lo contamos subiendo a nuestra página web o a nuestro portal de transparencia cada año, este pequeño ejercicio que hacemos una vez al año, nos paramos a pensar, vemos cómo nos estamos contando, esta aplicación nos lo dice, nos pone hasta una nota para que sepamos si vamos para arriba o hacia abajo y nosotros también lo contamos a ustedes como ejercicio de transparencia. Seguimos. La segunda buena práctica que valoramos es si el sujeto obligado, la entidad, tiene una ordenanza, un reglamento o un protocolo de transparencia en el cual saber cómo actuar, por ejemplo, ante una solicitud de acceso a la información pública. Muchas veces, como decía antes Teresa, no se responde, no se sabe ni por dónde entró la solicitud ni en qué punto se encuentra, se quedó en una mesa por ahí, pero que no han dictado qué hay que hacer con esas solicitudes de derecho de acceso, por ejemplo, que se presentan. O en esa ordenanza o reglamento se establezca el calendario de publicaciones que le comentábamos anteriormente, todo esto lo vamos a publicar con esta periodicidad, o sea, su propia norma, su autonorma de cómo abordar el tema de la transparencia en las dos facetas, tanto de publicidad activa como de derecho de acceso. Este es el criterio que tenemos aquí, información sobre las leyes de transparencia, este es novedoso y lo hemos introducido este año. Detectamos que muchas veces empiezan a poner, no tanto en el gobierno de Canarias, que sí que tiene un enlace a la ley de transparencia, pero en otras entidades que ponen los ítems, pero no dicen que eso obedece a una ley, que las leyes que regulan el tema son la ley 19 y la ley 12, sino que hacen abstracción de linkar con las leyes de transparencia. Bueno, pues vamos a valorar también que en los portales haya enlaces a las leyes de transparencia. El cuarto criterio es el enlace con el comisionado de transparencia. El gobierno de Canarias también lo cumple, pero hay muchas entidades que obvian que el ciudadano puede dirigirse al comisionado para bien denunciar una falta de publicación en los portales de transparencia de información obligatoria o bien para reclamar ante una solicitud de derecho de acceso que no le ha sido contestada o le ha sido denegado dicho acceso. Bueno, pues el enlace al comisionado en todos los portales, eso es lo que también valoramos y ya lo valorábamos el año pasado. Un quinto criterio es el sistema de medición de las visitas que tienen cada una de las entidades. O sea, ¿qué me están mirando? ¿Qué miran los ciudadanos? ¿Cuántas veces entran? ¿Qué es la información que más me miden? ¿Cuánto tiempo permanecen en mis páginas? ¿Son atractivas? Eso es lo que estamos midiendo. Si tienen ustedes un sistema de medición en sus páginas web y preguntamos cuáles son las páginas que más se visitan y cuánta gente les visita esas páginas, eso también se va a valorar como buena práctica. Y por último, la adecuada colaboración con el comisionado que ustedes ya saben, bueno, los que estuvieron el año pasado, que el comisionado fue dando una serie de prórrogas consecutivas, yo no sé este año cuál es la intención del comisionado dado que están las elecciones ahí cerca. pongo un 10 a los que cumplen en plazo. Todos los que presentan antes del 13 de mayo, que es el plazo de cierre de la aplicación, pues ahí se llevan la puntuación máxima. Si presentan en la primera prórroga, la puntuación va disminuyendo. No penaliza, recuerden que no penaliza, sino que suma menos. ¿Vale? Nada más. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Es en serio? Sí, sí. No, no, lo estoy diciendo en serio, o sea, que no, está en el informe. Si tú lees el informe verás que hubo cinco periodos, cuatro prórrogas, un plazo principal y cuatro prórrogas. Bueno, pues, los que cumplieron en plazo, lógicamente, cumplieron y cumplieron muy bien. Otra cosa es la evaluación de todas sus obligaciones como están a raíz de la evaluación de los criterios el resultado que obtengas. Pero respecto a la suma adicional de puntuación en el ITV, recuerden que estamos en el ITV, no estamos en el ICIO, ¿vale? Ahí sí que valoramos el que mejor a los que cumplen en plazo y los que cumplen fuera de plazo ahora han cumplido pero no han cumplido en plazo. No, no, ya hay gente que ha presentado sus declaraciones. El Buenavista del Norte en la primera semana lo presentó. La gente cuando mantiene el portal muy actualizado y sabe que lo tiene arregladito, pues, evidentemente, no le importa entrar en el sistema, rellenarlo y presentarlo. Tengo en cuenta, luego lo comentará la señora María, que luego hay una semana, generalmente, una vez que cerremos el sistema y lo evoluemos, abrimos de nuevo el portal por si alguien quiere corregir, digamos, no está de acuerdo con, que no suele ser el caso, pero no está de acuerdo con la nota obtenida y presenta algún tipo de alegación. Nosotros volvemos a revisar. Queremos darle garantías, tantas garantías como las que pueden tener una audiencia de cuentas cuando presentan las cuentas económicas. Entonces, esto, en cualquier caso, Gladys, no es para que no penaliza, como decía José María, aumenta. O sea, lo único que premiamos un poquito, tampoco en exceso, pero un poquito, a quien responde en plazo. O sea, y premiamos con una quinta parte de ese 0,20, o sea, que tampoco es una desmesura. Vale. Bueno, pues entonces, hemos acabado ya con los seis criterios. También le ponemos peso a los criterios. Vale, a estos criterios, también le ponemos un peso y lo vemos aquí. El 60% del peso de este punto adicional que se va a obtener se obtiene con la primera y sexta buena práctica, o sea, con el informe anual y con cumplir en plazo. ¿Vale? Ahí vas a obtener 0,6 puntos si tienes esos dos, 0,6, que ya es una puntuación enorme. Y luego el resto, el resto de criterios, los cuatro criterios restantes, se van a valorar a un 0,10 y por tanto valen el 40% del punto. Vale, todo eso lo hace la máquina, eso no lo hacemos nosotros, sino que la máquina va haciendo los cálculos en función de todo eso. Ese punto adicional, por tanto, se descompone el 60% por un lado de informe y presentar en plazo y un 40% ley de transparencia enlace al comisionado y el resto de criterios que teníamos, a razón de 0,10 cada uno. Bueno, y ya con esto hemos acabado la parte inicial. Bueno, la resolución que aprueba la aplicación está publicada en el Boletín Oficial de Canarias, es una resolución del 22 de abril del año 2017 por la que se aprobó la aplicación. La aplicación, luego vamos a entrar en más detalle, yo veo una vista somera de las pantallas, pero Clara se pondrá luego a entrar en ella, es el mismo formato que el año pasado, o sea, tienen ustedes aquí un icono, no creo que lo vean muy bien desde atrás, que es para la carga y remisión de la información y las consultas que quieran hacer, un segundo icono que es el manual de transparencia, perdón, de uso de la aplicación, la última versión es de 23 de abril, son 54 páginas que explican perfectamente cómo es todo el proceso de alta, baja de usuarios y cómo es todo el proceso de carga de las obligaciones, cómo se ponderan los criterios, qué valores tienen los criterios, qué se van a encontrar ustedes y cuáles son básicamente la metodología que se sigue, que es transparente totalmente, está publicada y la tienen en ese manual. Y por último tienen también aquí un ficherito en Excel en el que ustedes se pueden descargar y utilizarlo como herramienta de apunte para ir viendo las obligaciones a las que se enfrentan. Luego Clara les conectará con el fichero. La evaluación va a pasar por seis fases como el año pasado. Una primera fase en la que hay que dar de alta a los usuarios para cargar y remitir la información. Todas las entidades tienen que tener sus cargadores, las personas autorizadas por la dirección responsable en materia de transparencia para proceder a la carga. Esas solicitudes se remiten al comisionado y una vez que son autorizados que normalmente lo hacemos en el mismo día pueden ya empezar a cargar y remitir la información. Para la carga de la información no hace falta tener certificado de usuario. La mayoría de los casos la carga la efectúa personal administrativo que no tiene obligaciones de firma en general en la actividad diaria pero para remitir los cuestionarios si hace falta que la persona autorizada tenga certificado digital porque eso va a generar un asiento en el registro electrónico de entrada del comisionado y por tanto ahí hay que operar con certificado digital. Una vez remitidos los cuestionarios pasaremos a la fase de evaluación provisional en la cual ustedes aunque se han autoprolarado nosotros como el año pasado entraremos diremos pues no pues esto no está a cinco clics esto está a tres clics o esto ahí no está la información que dices tú que tiene que estar porque te has equivocado al poner la url o sea haremos nosotros la comprobación de todas las urls y todos todos los contenidos de los portales y daremos nuestra nota provisional la evaluación provisional abrimos una fase de alegaciones para que puedan formular las contestaciones a la nota que haya puesto el comisionado y nosotros contestaremos las alegaciones en el informe anual de evaluación definitiva decimos que igual que el año pasado un procedimiento estándar de ustedes cargan nosotros revisamos ustedes alegan y nosotros contestamos a las alegaciones con la nota final antes de que Clara ahora les presento Clara Rodríguez es una de las dos becarias la segunda es Natalia que está allí de pie que trabaja con nosotros somos ya les decía en un pequeño equipo esto nunca lo podríamos hacer sobre todo sin ustedes es decir sin los más de 300 funcionarios públicos de la comunidad autónoma que cargan se autovalúan primero y luego cargan pero antes de que ella explique ahora ella va a entrar directamente en la aplicación para que vean en vivo y en directo como funciona antes de eso quería aprovechar para que ver las notas finales el año pasado y aprovechar y ver si alguno de ustedes tiene alguna alguna pega que hacer el año pasado en la comunidad autónoma le cabe el honor también de decirlo que es la primera comunidad autónoma que se evalúa en su totalidad de todas sus entidades es decir presentó no solamente la administración de la comunidad autónoma sino los 43 entidades dependientes hicieron su su autovaluación y su y su presentación y para nosotros esto ya es un enorme motivo de orgullo podemos decir por ahí en el resto del país que es la primera comunidad autónoma que se autovalúa y se evalúa por completo todas sus entidades dependientes a pesar de que la administración general sacó una buena nota más de un 8 superó más de medio punto y de los 43 13 como verán en el ranking este es el ranking global de Canarias 136 empezamos por debajo 136 entidades independientes de administraciones públicas no presentaron declaración 209 las siguientes restantes sí con ese escalado de puntuaciones 37 se quedaron por debajo de 3 44 por debajo de 4 36 por debajo de 5 y a partir de ahí están todas las que tuvieron puntuaciones por encima de 5 y ahí vieran ustedes que 7 fueron muy excelentes por encima de 9 y 17 más 7 es decir 24 perdón 24 estuvieron por encima de 8 entre ellos la comunidad autónoma de Canarias ahora verán el desglose dentro de la administración de la comunidad autónoma dentro de la administración general ya les digo para mí es lo más importante es que todos rindieran los 43 aunque solamente 13 estuvieron por encima de 5 y por lo tanto 30 estuvieron por debajo de 5 y yo estoy seguro que en la próxima edición precisamente como por consecuencia de lo que les decía antes José María de que cuando se mide hay un incentivo para mejorar en la próxima edición mejoremos estas puntuaciones ahí ven de ustedes el segundo fue el servicio de la salud que en la anterior en la anterior evaluación no tenía ni siquiera portal justamente el hecho de que en el anterior informe no apareciera precisamente bonito el servicio de la salud creo que fue un incentivo a la mejora importante y por lo tanto hizo construyó un portal de transparencia que dio lugar a ese 751 después el gestión de servicios para la salud y seguridad de Canarias que cuando comenzó la evaluación estaba en mantillas prácticamente tenía incluso un portal de transparencia perdón un portal web limitadito por decirlo de alguna manera suave y la propia evaluación le sirvió de incentivo para que construyera el portal de transparencia en un mes y medio y obtener esa nota por lo tanto eso quiere decir que los portales generalmente en semanas se pueden construir y reconstruir de una manera importante si hay realmente voluntad de hacerlo y ganas el servicio de ganas de empleo que también son todas las estructuras importantes del gobierno estuvo por encima del 7 ahí ven el escalamiento la sociedad canaria de fomento el instituto de ganas de estadística gestión del medio rural de Canarias el consorcio del rincón una institución pequeñita el consorcio del rincón que casi nadie conoce pero que se preocupó por estar con los datos el ICIA Promotur ven el escalamiento y a partir del Instituto Canario de Igualdad a partir de ahí empiezan las entidades que no llegaron a 5 nosotros como perdón como verán las notas son hasta con dos decimales esto es un sistema construido donde la discrecional humana o la arbitrariedad la hemos producido reducir a la mitad es el algoritmo el que lo calcula por eso quien se lo va a seguir explicando es una matemática nosotros somos de letras las nuevas generaciones clara es una licenciada en matemáticas y por lo tanto tratamos de que y por eso es una garantía también para nosotros de menores errores y menores protestas por su parte porque realmente lo que ustedes cargan sobre sus cargas de información es el algoritmo el que produce el resultado ahora clara les va a va a hacer digamos una entrada directamente en el sistema para que vayan como se trabaja dentro de él sobre todo pensado en aquellos que el año pasado no estaban todavía dados de alta o no eran responsables de esto ¿de acuerdo? ¿te vas a aclarar entonces? ¿le voy a dejar aquí? sí, sí, sí yo lo voy a dejar dígic ¿qué es? ¿qué es?